Ahí viene, ahí viene, por el barrio viene, con pan y rosas, cumbia y alegría, poniendo el cuerpo, marcado a fuego, o barrio y carras de noche y de día. Ella es María León, mujer leona, luchadora, nacida en la misma fábrica que la vio crecer. Llegó la hora de producir. Coco, ¿qué te haces el capitán del bar? Baja a transpirar. Una belleza arrabalera, que con solo una mirada puede conquistar o fulminar. María trabaja en una fábrica textil que hoy está en deuda con sus trabajadores. Los sueldos llegan tarde y los aguinaldos se esfuman. La textil ha navegado por estas aguas en otras oportunidades, pero hemos salido. Para eso yo he contratado los servicios de Franco Uribe y de su gente. Él es Franco Uribe, un ladrón de guante blanco. Perseguimos a algunos hijos de puta que hicieron la fortuna cagando a otros. Los boicoteamos y después le liquidamos la empresa y nos quedamos con todo. Un mentiroso profesional que quiere quedarse con la fábrica destruyendo todo lo que los trabajadores han construido. Buen día, buen día. ¿Qué tal? No solo no puedo pagar, sino que vamos a tener que despedir gente. El aguinaldo y las vacaciones a ustedes se les va a pagar. Usted tiene mi palabra. Ya ustedes saben exactamente cuál es la estrategia que tenemos que usar, ¿no? No pedir el pago, obvio. Él es Gabriel Miller, heredero de la textil Miller y de todos los problemas que su padre ha generado año tras año. Gabriel quiere recuperar la fábrica y volver a ser una empresa modelo. Gabriel. ¿Te conozco? No me reconoces. Debería. La fábrica Lieberman lleva tu apellido, pero está a mi nombre. Por eso la voy a vender. Esto fue lo que soñó mi abuelo para todos ustedes. Y quiero que sepan que yo voy a seguir trabajando para honrar esa tradición. Gracias. No es lo que corresponde. Gracias. ¿Vos de verdad querés que yo te crea que vos querés empezar una nueva etapa con Uribe? Entonces salí y pagá, pagále a esta gente. Pagá, papá. Pero el destino tiene otros planes. ¿Quiénes son ustedes? Perdón. ¿Qué buscan? La pasión y el amor por María se apoderan tanto de Franco como de Gabriel. Discúlpeme, su hija María la estoy buscando, ¿no la vio? María, el señor la está buscando. ¿A qué buscaba, mi mujer? ¿Patrullabas la zona o viniste por un café? Vuelvete a Chile. Yo me quedo. ¿A qué viniste, Leona? A decirte lo que me pasa con vos. Hace mucho tiempo que no me gusta tanto un tipo. Enamorados de la misma mujer y obsesionados con la misma fábrica, lucharán hasta el final por lograr sus objetivos. Este es el trabajo más personal que hice en toda mi vida. Eugenia, acá tenés las órdenes de pago para vacaciones y al final. Ok, yo me ocupo. Ya perdimos demasiado, Miller. Decime, Gabriel. O Miller, hijo. ¿No? Yo voy yendo, Miller. Lo veo mañana, ¿eh? A mí también. Quiero decir, a mí también me vas a ver. María deberá elegir entre lo que construyó durante toda su vida y un futuro lleno de intrigas. Pensé que te habías ido. Y yo pensé que te habías quedado con los tuyos. Pensamos mucho vos y yo. ¿Y vos qué propones? Ahí viene, ahí viene, por el barrio viene. Y pa' la vida lejona, marido. Nancy Duplá. Pablo Echar. Y un gran elenco. Cabeza arriba. Ahí viene, ahí viene, por el barrio viene. Amor, lucha y pasión. Poniendo el cuerpo, marcado a fuego. La León. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!